Existe una corriente muy popularizada hoy en día en las iglesias cristianas y es aquella en la que muchas personas ante dificultades económicas o ante el deseo o el anhelo de llenar sus expectativas o sueños y satisfacerlos entonces lo que hacen es recurrir a los famosos pactos y la verdad no sé a ustedes pero a mí me eriza la piel ver la liviandad con la que muchas personas tratan estos temas espirituales tan serios y tan profundos con la idea de sólo sacar sobre todo provecho económico y personal por eso hoy en lecciones de biblia y ciencia pactos 7 lecciones del pacto abrahámico, bienvenidos Hola seguidores del Maestro de Maestros Jesucristo la enseñanza de hoy la encontramos en Génesis capítulo 15 en ella vemos la historia del pacto de Dios con Abraham noten que no dije Abraham sino Abraham y aquí dice la palabra que Dios viene a Abraham en una visión y aquí vemos la primera lección cuando hablamos de pactos y es que Dios toma la iniciativa y nuestra aplicación es ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿no los deseos de tu corazón? porque hoy está de moda la famosa frase lucha por tus sueños pero la verdad es que primero debemos preguntarle a Dios ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros? y pasar tiempo a solas con Él para oírlo ese es el precio que muchos no quieren pagar ¿y qué le dice en la visión? no temas Abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa Dios nos ordena a ser libres del temor porque el temor paraliza segunda de Timoteo 1.7 nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez de cobardía, de temor sino un espíritu de poder hace unos días un amigo nos compartía una enseñanza que me permito citar textualmente la timidez es un asunto que apropiamos como parte de nuestra identidad y es en realidad un regalo de Satanás que agarramos como propio sin tener en cuenta que Dios no nos lo dio sino que nos dio un espíritu de poder amor y dominio propio no un espíritu de timidez y por eso es que el temor y la timidez son espirituales y debemos soltarlas y rechazarlas en el nombre de Jesús de modo que podamos apropiarnos con valentía y decisión de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros así que echa fuera el temor y la timidez y arriba la valentía para tomar lo que Dios ha dicho que cumplirá acto seguido Abraham responde con un aire de desilusión ¿para qué me vas a dar algo si la herencia la va a recibir uno de mis criados? Abraham tenía ya 75 años ¿entienden su aire de desilusión? es algo así como Dios se te está haciendo tarde ¿ya para qué? pero Dios de manera enfática le dice no tu heredero será tu propio hijo es decir que le ratifica la promesa Dios cumple sus promesas ¿estás dudando del cumplimiento de alguna promesa que te hizo Dios? ¿ha pasado el tiempo y no ves el cumplimiento? recuerda Dios no miente y recibirás lo prometido en el momento oportuno recuerda que hay promesas condicionales e incondicionales en este caso de Abraham es una incondicional si la promesa es condicional asegúrate de cumplir la condición para ver el cumplimiento de la promesa pero avancemos en el texto y dice que el Señor lo lleva afuera es decir lo saca de su tienda de campaña de su zona de confort le abre el campo de misión y ahora puede ver las estrellas lo saca de ese lugar de escasez y de desilusión y le dice mira hacia el cielo y cuenta las estrellas y con cierta ironía Dios le dice a ver si puedes contar las estrellas así de numerosa será tu descendencia nuestro Dios es un Dios todo poderoso óyeme lo que estoy diciendo todo poderoso y Él es generoso es el Rey del Universo no esperes solo migajas de Dios Dios supera todas nuestras expectativas Dios toma la iniciativa y la parte del contrato que le corresponde a Abraham es creer y cuando Dios firma el contrato oye Él no se retrata ¿Quieres ver la revelación de Dios en tu vida? créele a Dios contra viento y marea así no veas nada créele a Él pero Abraham le preguntó Señor y Dios detengámonos muchos pactan dándole órdenes a Dios y haciéndole exigencias al Señor si yo te doy tanto me tienes que dar tanto yo hago esto por Dios por Dios ¿cómo estamos tratando al Creador del Universo? ¿es realmente Dios tu Señor? ¿y sometes tus decisiones a su voluntad? ¿antes de exigir estás dispuesto o dispuesta a obedecer? ¿estás tratando a Dios como el genio de la lámpara que está obligado a cumplir los deseos pilas? si no tienes limpia la intención de tu corazón y tratas a Dios como el Señor olvídate de que los cielos se van a abrir para darte lo que deseas pero las cosas no terminan ahí y Abraham pregunta ¿cómo sabré que voy a poseerla? es decir pide una señal y la respuesta de Dios es tráeme cinco animales ¿perdón? esa no es la respuesta que uno esperaría pero miren lo que hace Abraham Abraham no pregunta nada solo obedece a la instrucción y este es un tema de que las cosas con Dios no son a nuestra manera sino a la manera de ir y mire que Dios no se pone bravo cuando Abraham pide una señal todo lo contrario le da instrucciones claras y precisas ¿quieres saber qué hacer? pídele a Dios su instrucción te puedo asegurar que si tienes la disposición de corazón siempre recibirás la respuesta pero después de esta reflexión de apenas el preámbulo de lo que es el pacto abrámico nos queda un interrogante ¿para qué Dios le pide a Abraham traer todos esos animales? ¿cuál es el significado de cada uno de ellos? ¿qué aplicación tiene para nuestras vidas? bueno, ese será el tema de nuestro próximo devocional no te lo puedes perder bendiciones no te lo puedes perder fin